Estamos de cacarados, de serrengados, dicen ellos, moradores de la comunidad de Pueblo Nuevo, en la provincia de Barahona, demandaron también de las autoridades del Instituto Nacional de Agua Potable, el INAPA, solucionar el problema de abastecimiento de agua potable. Johnny Ruiz, cuenta la historia. Residentes en el barrio Pueblo Nuevo de Barahona demandan de las autoridades de INAPA la falta de agua potable en la zona. Estamos ya haciéndole un llamado al señor director de INAPA, al señor representante también de Barahona, para que eviten los enfrentamientos, eviten las huelgas y eviten que el barrio Pueblo Nuevo se tire a las calles. Tenemos ese tiempo sin agua, comprando agua, y ya el pueblo se está cansando de seguir comprando agua y tanques de agua caros. Así que la comunidad está cansada ya, estamos ya casi llegando al límite y no queremos eso. Es la única bomba que nos abastece a nosotros aquí arriba, por ende estamos pasando mucha precariedad con el agua. Sabemos que hay baños dentro de la casa y ustedes saben que un baño sin agua es algo desagradable, que no podemos vivir sin el agua. A veces tenemos los 280 pesos y los 300, pero no nos da para el día a día poder comprar todo el tiempo y el agua. ¿Qué le damos a los niños? ¿Qué le damos a nuestros ancianos? Que tenemos a nuestros alrededores. Y no hemos cansado de hacerle llamados a las autoridades competentes que se llame INAPA y no nos hacen caso. Por favor, por favor, conduélanse del sector Pueblo Nuevo que verdaderamente le necesitamos. Nada más se acuerdan del sector Pueblo Nuevo arriba cuando están en campaña que vienen a buscar los votos. Pues ahora nosotros le necesitamos porque necesitamos el agua. La situación que estamos viviendo ahora mismo aquí en Pueblo Nuevo es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque solamente tenemos aquí una bomba de agua que está dañada y no tenemos otra forma de cómo tener agua. Y nos venden los tanques de agua a 80 pesos y muchas mujeres de las que estamos aquí no tenemos muchas veces los 80 pesos para comprar el tanque de agua. Y le estamos pidiendo, por favor, que se conmuevan a misericordia y vengan arreglarnos la bomba. Que nosotros vivimos en una parte alta donde no viene agua de Cantalarrana, ni tampoco viene de San Rafael, ni viene tampoco de allí de Virán. El agua solamente la tenemos de aquí, de esa bomba. Nada más no tenemos otra bomba. Dicen que recibían el servicio de un antiguo pozo, pero la bomba tiene varios meses dañada. Desde la provincia de Barahona, para Teleuniverso al Día, Johnny Ruiz.